¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Esperemos que muy bien que se le estén pasando a lo mejor Y pues que como siempre Están rodando al máximo Como debe y tiene que ser Pues amigos, les comento el día de hoy Les voy a mostrar Comencé este video así algo sencillo Porque La verdad que miren que hoy no me siento tan seguro De De todo No traigo guantes como pueden ver Ya saben algunos De los que ya siguen el canal Que nunca me la pago así Pero me madre ayer el dedo Y la neta me duele Bien gacho Cuando me pongo el guante Y pues nada más por eso Si no, pues ya saben que aquí Siempre los traigo Al puro 100 Ya saben que Yo les recomiendo que lleven este Lleven los guantes Hasta cuando van a la esquina A comprar tortillas amigos Porque Pues ya me ha pasado un montón de cosas En los dedos Pero el día de ayer Estaba arreglando el carburador de una moto De una motoneta Y no saben que estuvo Estaba platicando Estaba con un camarada Otra que estaba lloviendo Y para eso Yo ya me había mojado las manos Entonces el problema estuvo En que me mojé las manos Ya ven que No fue una Bueno No estaba una lluvia tan así Tan leve que digamos Este Y pues no quiero decir Nada más que me las lavé y ya No Sino que Si me mojé un ratillo las manos Queda sensible la piel Ustedes lo saben Y no saben que estuvo Le movía el carburador Todo perfecto Todo marchaba al 100 Déjenme ver donde voy a llegar Porque Tengo que recoger unas etiquetas Pero la neta No sé donde Bueno amigos Lo que les comentaba Es de que Pues el chiste es que se me resbaló el El desarmador Si estaba algo filoso No era mío Y pues de todos modos Si me madré el dedo Gacho Ahorita siento gacho Este Presiento No sé todavía Pero presiento Que la cortada Va a Ocupar puntadas Este Nada más que Ya saben que uno Lo deja siempre La desidia todo Según ahí quedó Pero si no le pongo puntadas Pues se me va a quedar Madreado el dedo De por si no crean que estoy tan Tan Perrón De por si me anda fallando Todo Creen que no No se me madré el dedo Ah la verga No se me madré el dedo Este Pero bueno amigos Lo que les voy a comentar Lo que les voy a comentar El día de hoy Es de que Pues les voy a mostrar Un poquito Un poquito Que es para motoneta Y para moto Muchos ya lo han visto Pero en la marca Creo que se llama Lexon Algo así No me acuerdo Este Está bastante bien Nada más que Ahorita nada más Tenemos en H4 Pero pues no importa O sea Es Es el Es la misma iluminación En esto no importa Si es H4 O es este O es para motoneta Aquí lo importante Amigos Que les voy a platicar Antes de comenzar Bien con todo este video Es que Les voy a decir que Miren Hay muchos LEDs Que No iluminan Como uno lo espera Pero miren A que se debe esto Quiere decir que Las motonetas No te van a dar Una mayor iluminación Aunque le pongas Los focos que le pongas De los lúmenes Que sean No te van a dar Una iluminación Que tú quieras Para carretera Porque simplemente Esas motos Están diseñadas Para ciudad Por lo tanto Bueno a veces Ni para la ciudad Te dan tanta No te dan la iluminación Que es Pero O sea A eso es a lo que me refiero Hay motos De trabajo Pero que son Únicamente Para ciudad Que a fuerza Le tienes que Adaptar otro faro Otro faro principal Igual a las motonetas Le puedes adaptar Otro faro Un daymaker O dos Dependiendo Como las WS 150 Se lo tienes que adaptar Si tú quieres Esa moto Para salir A carretera O Pues algún lugar ¿No? Donde se ocupe Mayor cantidad De iluminación A que voy con esto Amigos Es de que Hay que tener Eso muy Muy en cuenta Porque luego Luego compramos Unos cocos Bueno en mi caso Como vendedor Me llegan a comprar Unos cocos Pensando que Porque se le veían Bastante bien O iluminaban Bastante bien En una moto Que trae un faro El que les voy a mostrar Ahorita Este focuito Te da un corte De luz Que es de alta Y baja Pero se nota El corte Bastante Trae los dos Los dos led Ahí Ahorita este El que les voy a mostrar Es bicolor No es este Luz baja En blanco Y luz alta En blanco Sino que Creo que es En baja Ámbar Y en alta Es el El blanco Pero bueno Una Una de las Ventajas Que tienen Las luces Ámbar Es de que No se pierden En la neblina Y no se pierden Con el piso Mojado Y no se pierden También Como Por ejemplo En esta En esta zona Que vengo ahorita En la noche Está bien Iluminada Y no se pierden O sea La luz Ámbar Sigue Sigue iluminando Bien O sea Sin perderse Esa es una De las ventajas De esas luces Amigos Pero bueno Ahorita vamos A la casa Amigos Este Les quería comentar Otra cosa Tenía uno Unas observaciones Diarias Así Súper 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 El pedo Es de que Yo aquí Donde vivo No puedo subir Observaciones Diarias Como yo quisiera Son muchos detalles Amigos Si quieren Vayan a checarlo Aquí al video Anterior Ahí les muestro Una de las observaciones Diarias Que he hecho Pero ahorita Está pues más Más candente La situación Por así decirlo Pero bueno amigos Ya sin más Que decirles Por el momento Dejen Llego a la casa Y les muestro Estos Estos foquitos La verdad Que están bastante bien No son de la marca Lexon Que son Bastante buenos Son Simplemente Genéricos Pero no son Tan de De baja calidad Y Iluminan bien ¿No? Le cuestan Alrededor de De 190 A 200 Pesos Que pues Vienen siendo Entre 9 dólares A 10 dólares Dependiendo Pues también Donde los Donde los Adquieran ¿No? Así que amigos Pues Ahorita Por allá Nos vemos Bueno amigos Pues ahora Si vamos a probarlos Vamos a ver Que tal Y pues Les voy comentando Que en mi moto No tengo Donde ponerlos El H4 Pero aquí Les voy a dejar Ahorita un video De como se ve En En la calle Bueno amigos Pues estos Siempre son así Es tierra Baja Y alta Esto del lado Es alta Y esto de aquí Es baja Vamos a prenderlo En baja Pues Nos da Lo que es El ámbar Esto me anda fallando El cablecito Como por acá Por esta parte Y por aquí Me anda fallando Es que madre Bueno Ahí está En baja Se ve El corte De luz Amigos Ahorita ya saben Cuanto lo vamos a mostrar Ese es el de Baja Y alta Pues ahí está Dejen Les pongo Para que vean Como se ve El cambio Ahí está Sin moverlo Baja Y alta Baja Y alta Así que amigos Están bastante bien Dejen les dejo Este video Y pues espero que Les sirva Más o menos De referencia Acerca de De estos Focus Recuerdenlos bien Como son Y pues amigos Por aquí estamos Espero que se suscriban Al canal Déjenos un buen like Y aquí andamos amigos Ya vamos a subir Otras cosas Por eso les digo Que nos hace falta Una motoneta Y una moto Sencilla Que traiga De estas entradas Para probar Todos los faros Que se puedan Así que Pues vamos a ver A ver que rollo Por aquí estamos Tu amigo Hazu Biker Amigos 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 Amigos